Muy buenos días mi gente linda de Barranca Bermeja, nos encontramos hoy con el objetivo de implementar hábitos y estilos de vida saludable. Hoy estamos acá para llevarles el ejercicio a su casa, estamos desde el plan Actívate, nos encontramos con Andrés Urán, coach deportivo Barranca Bermeja, muy reconocible, lo tenemos para que nos ayude a ejecutar, a hacer una correcta ejecución de los ejercicios que vamos a implementar hoy. Andrés, bien Andrés, hoy vamos a realizar una rutina de ejercicio físico general. Listo, vamos a vincular 8 ejercicios en los cuales vamos a tener vinculados, tren superior, tren inferior, vamos a trazar la zona core y vamos a hacer un poquitico de zona oscura. Listo, bien Actívate, empezamos hoy. Debemos de contabilizar siempre de 8 a 10 segundos para hacer el cambio de ejercicio, luego cambiamos, vamos a aburrir el codo y lo llevamos hacia atrás. Muy bien, 5, 4, 3, 2, cambio. Bien, recordemos que debemos hacer el estiramiento de la parte de arriba hacia abajo, listo, cambio. Andrés, vamos a llevar el codo hacia el pecho para estirar la parte posterior del hombro. 3, 2, 1, cambio, vamos. Para las personas que están en casa, debemos de quedarnos en casa. Recuerden, no debo salir, nada de parques, nada de centros comerciales, nada de estar en vacaciones, nada. Estamos guardándonos en la casa para esperar a que pase este programa de salud pública. ¿Listo?